Mérida, 32 grados dólar, 20.16 dólar barra euro, 22 euros con 91 yucatán secorón en la Copa Vallarta. Guión, foto, cortesía, un par de triunfos con finales de alarido permitieron a Yucatán agenciarse el título de la categoría 2007 de la Copa Vallarta de fútbol. La oncena yucateca jugó este domingo a primera hora ante Chivas Ocotlani, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, se llevó el triunfo en penales para avanzar a la final. Y en el partido que definió al campeón, Yucatán venció 2-1 al anfitrión Toluca Vallarta. El club yucateco lo dirige Alejandro Hernández, con Alberto Hernández como auxiliar técnico. Guión, por Gaspar Silveira. Más información en las diversas plataformas de Grupo Omega Media. Vacto Top. Más información en las diversas plataformas de Grupo Omega.